Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Anthony, soy experto en tecnología en Falabella y desde hace poco también soy el chef oficial en casa gracias a Birden. Hoy les traigo un electro tip con el que van a poder preparar todo lo que quieran así de fácil. Estoy seguro que muchos habrán oído hablar de las famosas freidoras de aire, pero cuando prueben esta freidora eléctrica Birden descubrirán que cocinar nunca fue tan sencillo. Con una capacidad total de 3 litros y un sistema de control de temperatura vas a poder preparar tus recetas favoritas sin ser un experto en la cocina. Además, como pueden ver cuenta con una cesta desmontable inoxidable. Si eres de los que cocinan y hacen mil cosas al mismo tiempo, el temporizador incorporado y su sistema de protección contra el sobrecalentamiento te harán la total seguridad de que tu comida siempre saldrá en su punto. Y es así como gracias a la tecnología de Birden, tú también puedes empezar a disfrutar una nueva forma de cocinar. ¿Quieres conocer más electro tips como este? Encuéntralos en falabella.com.